Hola chicos y chicas Hoy estamos en Portal, Episodio 2 Bueno, pase la puerta Yo justo lo había cortado Recién terminé de grabar el primer episodio Y lo corté ahí Antes de pasar la puerta Obvio Así que ya estamos acá Vamos a pasar unas cuantas pruebas Y vamos a tener que llevar algo para... Para escapar, vamos a tener que ir a través de ella Y probablemente nos va a matar Si... if... she's awake Bien, hay una robot que supuestamente Está despertada No quiero hacerlo. No quiero entrar No, no ir a... Ella esta, ella esta... Ella esta, no panique лучше, ella esta, ok. All we go Está desactivada, si podemos respirar Una multa para nadie Lo estoy detenido Queкое puse de trabajo que es, sinceramente Como una propaja mañana ¿Sabes quien acabó... ocinó quien acabó la llevando en el final? No te crees. Un humano. No te creas. No te crees. Dejadme. Seguí volando Es chato No me voy a ir abajo y me voy a ir No me voy a ir abajo No me voy a ir abajo ¿Vale? No me voy a ir Gégué Está bien Escapieito Es ... es moverlo Ok, ok ... No, 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 no ... No, 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 noDoD có, Noó, no No, 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 no tenerlo uh, no, 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 no.. Stop panicking I can, still stop this Uhm, er.... Oh, hay a páspap Ok, es fine Perdón de páspaste No problem ¿Como? A, 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 A... Um... Pen. A, 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 A... C C ¿Que moj? ¿Como a acuera? Vamos a acuera. ¡Hola! ¿Como a acuera? ¡Como a acuera! ¿Como has estado? Estuve muy ocupada siendo muera. Sabes, después de que me mataste. ¿Como ha hecho? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ok, mira. Nosotros hemos dicho muchas cosas que vas a desesperar. Pero creo que podemos poner nuestras diferencias detrás de nosotros. Para la ciencia. ¿Este monstruo? No, 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 no. Pero diré que, ya que, ya que has ido con todo el problema de me despertar, debes realmente, realmente, amarte a testar. Me encanta también. Hay solo una pequeña cosa que tenemos que cuidar primero. Aquí estamos. La sala de incineratoria. Be careful not to trip over any parts of me. It didn't get completely burned when you threw them down here. The dual portal device should be around here somewhere. Once you find it, we can start testing just like old times. There it is. Hold on. There. Good. You have a dual portal device. There should be a way back to the testing area up ahead. Once testing starts, I'm required by protocol to keep interaction with you to a minimum. Luckily, we haven't started testing yet. This will be our only chance to talk. Here, let me get that for you. Do you know the biggest lesson I learned from what you did? I discovered I have a sort of black box quick-sale feature. In the event of a catastrophic failure, the last two minutes of my life were preserved for analysis. I was able, well, forced really, to relive you killing me again and again forever. You know, if you'd done that to somebody else, they might devote their existence to exacting revenge. Luckily, I'm a bigger person than that. I'm happy to put this all behind us and get back to work. After all, we've got a lot to do and only 60 more years to do it. More or less. I don't have the actuarial tables in front of me. But the important thing is you're back. With me. And now I'm on to all your little tricks. So there's nothing to stop us from testing for the rest of your life. After that, who knows? I might take up a hobby. Reanimating the dead, maybe. You're crazy. You want me to test? I'm going to test my brain. I'm hungry and everything. Because I wake up my shit. I'm crazy. 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 Sorry about the mess. I've really let the place go since you killed me. By the way, thanks for that. Sarcasm self-test complete. Oh, good. That's back online. I'll start getting everything else working while you perform this first simple test, which involves deadly lasers and how test subjects react when locked in a room with deadly lasers. Laser is letal. xD Ehm, bien. Donde se supone que lo tengo que ver? No, hay, no hay, no sé que. Ahí no va. No sé por dónde va. No tengo una mafa que ni vea. Ahí está. Ehm... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eh, qué fácil. Vámonos. Estaba viendo la... La captero. Yip. Yip. Este siguiente test, se refiere a los cubos de redirección. Acabas terminé los construyendo antes de que tenías tu... ...episodio. Así que ahora, vamos a ver cómo funcionan. Hay uno en el cuadro. No sé si gustó ahí no vieron, pero yo vi que estaba el robo de algo. Ahora... WTF? ¿Qué le pasa? Cante, pero... No sé si. No sé si. oh bien 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 uuuh casi bien bien sube 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 para mi uuuhu bien hecho aqui vienen los resultados de test tu eres una persona horrible eso es lo que dice una persona horrible no nos hemos estado testando por eso que basta es una robot psicopata vamos por el otro es que ya me esta en tu sueño no de que esa cosa horrible person te discourage es solo un punto de datos si te hace sentir mejor la ciencia ha validado tu decisión de abandonarte a la puerta de la puerta es muy alta muy alta es muy alta es muy alta Fuck man En serio, que no puedes Bien Ahí justo Arriba No se que fue lo que abrimos o lo que cerramos No sabía que había radio en este juego No se que fue lo que cerramos ¿Qué tal? Y... tecnicamente tendría aquí... Esperen, esperen, esperen Bien, eh... Te va a poder cambiar ¡Qué inteligente! En el test La mayoría de las personas salen de la suspensión terriblemente descontrolada Quiero agradecerte a ti por ganar las odds y de, 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 de... y de, 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 de... ¡Era el psicopata! Sinceramente la robot cabe la conozco más y es una pinche psicópata Un momento No se que no se que se mueve No se que no se que se mueve No se que no se mueve Te va a poder cambiar No se que no se mueve ¡Mierda! Espérate, espérate, pego ¿Qué hago? Muy bien Mara idea, no había que hacer parkour acá Me hubiera saltado antes Vamos a poner esto por aquí No, no, primero hay que hacer esto Por acá no Bueno, ahora sí Ahora vamos a ver Vamos a esperar a que venga el Plataforma Saltamos Ahí vea un poco ¡Ay! 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 No sabía que se podía hacer eso No sabía que se podía hacer eso Pero por el record No tienes que ir tan lentamente ¡Qué mal! ¡Wii! ¡Ay! 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 Quería comenzar y decir que ¡Ay! Sí, sube La última vez que subí un video de casi 18 minutos Se tardó 2 días ¡Ay! ¡Ay! Muchísimo ¡Ay! 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 ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Ay! 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 Creo que... Hay un ligero problema Vamos a tener que saltar de ahí No hay que saltar de ahí ¡Ay! Esto va a ser difícil ¡WTF! ¡Se pasó?! ¡Eres estúpida! Ah, y lo otro, ¿por qué no pauso el video? Así es el, puedo grabar un poquito más Y adelantar Vamos a ver lo que el próximo test es Oh, avance aéreo, quiero decir Bueno, tengo tiempo soaring through the air No tengo cuidado en el mundo No quiero que se pierda en ninguna parte De una pentejada porque no sé, paso la prueba Y ahí, como es, como dice Voy a grabar todo Quizás que otro habrán cortado Alguna parte de eso Pero, a ver, a ver Es que Tiene una subnormalidad Eh, esta parte sí que la voy a cortar Ya entendí lo que hay que hacer Víjate Víjate, llegamos acá Llegamos acá Llegamos Era una pentejada Oh, sorry I'm still cleaning out the test chambers So sometimes they're still trash Standing around Smelling Being useless Try to avoid the garbage hurtling towards you You don't have to test with the garbage It's garbage Press the button again Hmm... I've got to try With my chalet And they're not Bueno, no sirvió. Ahí está hermano. Uff, de pedo. Bien. ¿Puedo? 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 Eso es lo que había dicho de que... Si no debo cortar, creo que sí, va a haber partes que sí voy a cortar, porque si no olvido, se va a ser de largo y... No largo, pero es como que siempre lo mismo. A ver, si tengo que repetir algunas cosas, lo voy a cortar esas partes mejor. Así puedo seguir grabando un poquito más. Y van a estar dentro de los 20 minutos. ¿Puedo seguir grabando esto? Sí. Puedo seguir la primera vez que te sientes que más fáciles empiezan de ruedas. Lo siento, no sé por qué se daró. De hecho, solo un acento científico... Oh, ¿viste que puse eso accidentalmente antes de que te podas completar el test? Llego. Leと, puse a otro. Oh, no. Sí. Je también puse eso. también. Oh, bueno. Tengo almacenadas llenas de cosas. Absolutamente valientes. Estoy feliz de salir de ellos. No, no, no. No, no, no. Bien, ahora sí. Ahora vamos acá. Ahí. Saca. Llegamos y lo pasamos. Cada cembro de test es equipado con una grilla de emancipación en su exito. Así que los sujetos de test no puedan smuggler objetos de test. No, no, no. Creo que lo dejaremos por aquí porque ya he grabado bastante. Me llegan a doler los ojos. Voy a reducir. Van a ser bastante episodios porque el juego es bastante largo. Y bueno, como he hecho en el anterior episodio. Ah, obviamente. No te olvides de ver el primer episodio. Va a ser bien por A1. No, que no lo voy a soportar por ahí. Que se cae. Episodio, hermano. Así que... Bueno, no te olvides de ver el primer episodio. El primer episodio. Episodio, como voy a decir. Choto. Y... Ayúdame con un like y suscríbete. Así serémos una gran familia. Algún día de estos. Y... Chau. No tengo que otra cosa comentar. Así que bueno, no para la próxima. Chau chau.